Un paro parcial mantienen los transportistas de carga para presionar a las navieras a mejorar el pago por el traslado de los fletes. Podríamos decir que hay un paro de transporte parcial, podríamos decir porque nosotros estamos trabajando con clientes directos y no tenemos ningún problema. Ahí hay alguna negociación, hay algunas navieras que negociaron también con sus transportistas y ya tienen la tarifa. Entonces, no puedo decirte que hay un paro total porque realmente los transportistas en sí, ellos mismos nos están informando que tienen sus clientes y que están con la tarifa y que todo el cliente que tiene la tarifa, ellos están sirviéndole en este momento. Pero la mayoría de esos clientes son los clientes que están pidiéndole el transporte entre el exportador y el importador directo con el transportista. Altamirano solicita el apoyo de las autoridades nicaragüenses para proteger a los transportistas. Esto sería posible si se cumple con la ley de transporte terrestre. Algunas están platicando con sus transportistas. Lo que ha habido de parte de ellos es como una dificultad en incrementar las tarifas. No dicen que no las ven, pero por lo menos nosotros supimos que Mer Silan se reunió con los transportistas y les ofreció dos centavos dólar por kilómetro. Que significa que de aquí a Corinto les aumentó tres dólares. Entonces es una burla. Por eso es que yo les decía a ustedes que se tiene que cumplir con lo que establece la ley general de transporte. La ley general de transporte dice que los únicos autorizados para ofrecer servicios de transporte terrestre son los que se encuentran debidamente registrados como tales. Y para ser transportista terrestre tenés que tener camiones, tenés que tener equipos de transporte de carga. Si no, no te van a registrar. No pueden darte un código, no puedes estar registrado ni en el MTI ni en la misma policía si no llevas el camión. Entonces, como ellos no tienen camiones, no pueden andar ofreciendo servicios de transporte terrestre. Y creo que es necesario que el pueblo de Nicaragua lo sepa, que producto de estos cobros que las navieras hacen, también hemos estado comprando productos más caros. Marcos Medina, Noticias 12.